La Detroit de entre los años 1920 y 1940 fue una de las ciudades más ricas de todo el planeta. La industria del automóvil estaba en auge. Centenares de miles de estadounidenses emigraron hacia la misma en busca de buenos trabajos en la industria automovilística. En definitiva, Detroit era la ciudad del motor, una ciudad que sin duda parecía imparable. Sin embargo, de la noche a la mañana todo cambió. Las fábricas de coches establecidas durante la primera mitad del siglo XX se quedaron desfasadas. Necesitaron importantes renovaciones y grandes inversiones para adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Y cuál era el problema? Pues el problema es que Detroit nunca consiguió hacerlo. Detroit dejó de ofrecer las mejores condiciones al mundo automovilístico. Dejó de ser un lugar atractivo para las empresas y sus trabajadores. Y tras ello, la industria del motor se desplomó por completo. Tanto es así que desde 1950 hasta la fecha y por culpa del desastre económico de la caída del mundo del motor, la población en esta ciudad cayó en más de un 60%. A día de hoy, la ciudad de Detroit es una sucesión de casas abandonadas, de crimen, de drogadicción y, en definitiva, de dejadez. No es ni tan solo la sombra de lo que algún día llegó a ser. Pero, sabiendo esto, ahora vamos a irnos de viaje a un lugar mucho más actual. Bienvenidos a Stuttgart en el año 2023. Ahora mismo. Lo que estáis viendo ahora es una de las grandes capitales del motor en toda Europa. Este lugar sería más o menos el equivalente a Detroit de los años 20, pero en la actual Europa. Aquí se encuentra el centro de operaciones de marcas de coches tan importantes como Mercedes-Benz o la misma Porsche. Pero no solo eso. Aquí también se encuentran proveedores fundamentales para la industria automovilística como Bosch, Male o Ivespeha. En concreto, en esta zona hay más de 400 empresas proveedoras de componentes y servicios automovilísticos. Un tejido que da trabajo directo a ojo más de 120 mil personas. Ahora bien, si ampliamos más la vista y dejamos la ciudad para pasar al conjunto de Europa, lo que nos encontramos es que el automóvil también es uno de los grandes motores económicos e incluso tecnológicos del viejo continente. Para que os hagáis una idea, representa en torno al 10% de toda la actividad manufacturera, el 7% de todos los empleos que hay en la Unión Europea y, por supuesto, constituye el principal sector exportador europeo. Por si eso fuera poco, el sector del automóvil también es el mayor contribuidor privado a la innovación en Europa. Este sector invierte unos 59 mil millones de euros al año en I más D más I y representa nada más ni nada menos que el 31% de toda la inversión en I más D en toda la Unión Europea. ¿Sorprendidos? Pues bien, con todos estos datos estoy seguro de que la mayoría de vosotros, y especialmente los que nos veis desde fuera de Europa, estaréis pensando que los políticos europeos tienen empalmitas a la industria del automóvil, que es el sector mimado, sobreprotegido y cuidado por excelencia. Ya sea por los gobiernos de cada país o por las propias autoridades comunitarias. Pues ojo, porque ¿y si os digo que con los datos en la mano, nada más lejos de la realidad? La lógica no siempre coincide con la idea de los políticos europeos, y este es un muy buen ejemplo. Porque ¿cómo os quedáis si os digo que los burócratas de Bruselas parecen estar haciendo todo lo posible por cargarse la principal industria rentable y avanzada que queda en Europa? ¿Y si os digo que muchos políticos europeos están llevando a cabo políticas que, según muchos analistas, favorecen claramente a la industria automovilística de países como China, en detrimento de la industria local? Es más, ¿y si por culpa de esto China podría arrasar con la industria del automóvil en Europa? Pues sí, tal cual os lo digo. Y en este vídeo os lo vamos a contar todo. Pero antes, ¿tienes un dinero ahorrado y te gustaría invertir parte de él? Pues con BizOnTrade puedes seleccionar entre más de 30.000 activos financieros de todo el mundo. Renta fija, renta variable, gestión activa, gestión pasiva… Tú eliges en función de tus conocimientos, circunstancias y objetivos. La pregunta es ¿por qué hacerlo de la mano de BizOnTrade? Pues porque cuenta con atención al cliente en castellano. Porque es una entidad de crédito debidamente inscrita y supervisada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Porque tiene cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 100.000 euros por titular y porque sus tarifas son muy competitivas. Así que no esperes más. Pon tus ahorros a trabajar con BizOnTrade, el broker 100% español de Vidal Taban. En solo un minuto puedes empezar a invertir usando el link que te dejamos abajo, en la descripción. Y ahora sí que sí, vayamos con el vídeo. El calentamiento global o el cambio climático, según con quién habléis, se ha convertido en uno de los temas centrales de la política de la Unión Europea. Y no, no pretendemos entrar en el debate de si esto está o no justificado. Pero la realidad es que todas estas políticas están ya teniendo un gran impacto en nuestras vidas. No solo en lo que se refiere a la movilidad, sino también a la industria, la agricultura o incluso el ocio, como por ejemplo ocurre cuando hablamos de los viajes por turismo. Ahora bien, realmente nos hemos parado a reflexionar sobre las implicaciones que pueden tener muchas de estas políticas que se están poniendo sobre la mesa. Y es que veréis, en lo que se refiere a los automóviles, la Unión Europea ha aprobado una serie de normativas que restringirán e incluso prohibirán la fabricación y comercialización de vehículos con motores de combustión a partir del año 2035. La excepción serán aquellos que sean capaces de usar combustibles sintéticos neutros en carbono. Una excepción incluida a última hora por la presión de un grupo de países liderados por Alemania e Italia. La cuestión es que es probable que estas normativas incrementen el coste de acceso a nuevos vehículos, algo que por cierto ya está ocurriendo. Y es que veréis, hoy por hoy el precio de un coche eléctrico es entre un 30 y un 40% superior al de uno de combustión o híbrido de gama equivalente. Esta es una métrica que puede mejorar, es cierto, pero la presión sobre los precios del cobre y el litio, entre otros recursos, también pueden mantener este gap durante bastante tiempo. De hecho, cada vez resulta más difícil encontrar vehículos asequibles o incluso por debajo de los 30.000 euros. Y no es para menos. Como podéis ver en este gráfico, el precio de los coches en Europa se está disparando en los últimos años. Y no solo eso, ahora el retroceso de la industria automovilística europea empieza ya a ser un motivo claro de preocupación para los principales fabricantes y también para los países donde esta industria tiene más peso, Alemania y Francia. ¿Por qué? Pues porque los precios cada vez más elevados, como consecuencia de las nuevas regulaciones y las nuevas restricciones de movilidad que empiezan a estar por todas partes, han hecho que la gente se lancea por opciones eléctricas más baratas. Y aquí es donde llegamos al punto clave de todo este tema. Según el proveedor de componentes automovilísticos Fordia, fabricar un coche eléctrico chino cuesta de media 10.000 euros menos que fabricar un coche eléctrico europeo. Además, según los expertos del sector, la ingeniería y la complejidad tecnológica y mecánica de los coches eléctricos es muchísimo más baja que la de los coches de combustión. Por ejemplo, hacer un coche eléctrico es mucho más sencillo que hacer un coche con motor de combustión que cumpla con la normativa de emisiones Euro 6, que es la actualmente vigente en Europa. O lo que es lo mismo, que las empresas chinas lo tienen mucho más fácil en este campo. ¿Sabéis qué significa esto? Exacto, que China tiene todas las papeletas para convertirse en el gran beneficiado de las políticas de Bruselas. Y de hecho, en las carreteras europeas el número de coches chinos se ha disparado. La pregunta es, ¿Hasta qué punto supone esto un riesgo para la mayor industria europea? Pues bien, ahora mismo lo vamos a ver. Vamos a ser muy claros. Sí, las empresas automovilísticas europeas tienen motivos más que suficientes para estar preocupadas. Ya os hemos contado al principio de este vídeo cómo la industria europea del motor es fundamental para la economía del viejo continente. Ya sea por los millones de empleos que respalda, como por el balance comercial positivo o por sus grandísimas inversiones en IMASD. Sin embargo, existe un problema. Prácticamente todo el sector automovilístico europeo gira en torno al motor de combustión. Y ya no hablamos solo de las grandes marcas que todos conocéis, como el grupo Volkswagen, Renault o Stellantis. Hablamos sobre todo de las decenas y decenas, cientos de empresas proveedoras de componentes para las grandes fabricantes. Empresas que están muy especializadas en la mecánica del coche de combustión. La tecnología de los motores eléctricos es más sencilla que la de los motores de combustión. Hay menos piezas y, por lo tanto, menos mantenimiento y menos riesgo de avería. Esto puede parecer algo muy bueno. Y desde luego lo es. Pero también es lo que explica por qué China, con muchísima menos capacidad técnica en lo que a vehículos se refiere, se ha convertido en un peligroso adversario directo en tan solo unos pocos años. Este es el reto. El gran reto no solo de la industria del automóvil, sino incluso de todas las grandes economías europeas. Hablamos de un cambio que puede dejar muchos cadáveres por el camino. No va a ser fácil adaptar toda la cadena de producción a una tecnología muy diferente y, además, empezar a competir de tú a tú con nuevos rivales como China. La competencia asiática promete ser muy pero que muy dura. La Unión Europea se arriesga a perder ahora millones de empleos y una colosal fuente de riqueza. Pero, si os parece, pongamos un ejemplo concreto. Veréis, en la actualidad, China es el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos de todo el mundo. De hecho, fabrica el doble de baterías que todo el resto de países del mundo juntos. Estamos hablando de que solo una empresa china, Contemporary Amperex Technology, fabrica el 30% de todas las baterías para Vs del planeta. Y claro, esta formidable economía de escala ha hecho que China sea tremendamente competitiva en lo que se refiere a coches eléctricos e híbridos enchufables. En el gigante asiático se vendieron casi 6 millones de coches eléctricos en 2022. Y si sumamos otros tipos de vehículos electrificados, la cifra se dispara hasta casi 9 millones de unidades. De hecho, para 2035, que es justo el año en el que la Unión Europea prevé poner en marcha la prohibición al motor de combustión, China podría estar vendiendo ya 25 millones de coches eléctricos anuales en todo el mundo. Es un cambio salvaje respecto a la realidad de las últimas décadas. El liderazgo de China en vehículos eléctricos es incuestionable. El norte global simplemente no puede competir. Toda esta industria, creada casi de la noche a la mañana y con mucha ayuda pública, ha generado un clúster en China de cerca de 200 fabricantes diferentes de vehículos eléctricos. Y sí, muchas de estas empresas se han vuelto de repente muy comunes, muy familiares en las carreteras europeas, ya sea utilizando sus mismas marcas o con otras específicas para el mercado occidental. Además, por si todo esto no fuera suficiente, gran parte de los minerales que hacen falta para fabricar un coche eléctrico también están bajo el control de China de una o de otra forma. Fijaos en este gráfico. China controla la producción de minerales como el litio, el grafito, el cobalto o las tierras raras, bien porque ellos mismos son un gran productor o bien porque operan minas en otros países con grandes reservas de estos minerales en África, Latinoamérica o el sudeste asiático. Para que os hagáis una idea, y siguiendo con el ejemplo de Alemania, ni más ni menos que el 91,8% de las materias primas importadas por los alemanes para producir baterías de vehículos eléctricos llegan también desde China. Y si a todo este control vertical de la cadena de producción del coche eléctrico le añadimos costes laborales mucho más bajos que los de la industria europea, tenemos el cóctel perfecto para que se extienda el dominio de China en este sector. De hecho, muchos fabricantes occidentales se están ya viendo obligados a construir fábricas de coches eléctricos en China para intentar aprovecharse de su inmenso mercado y sus enormes economías de aglomeración para poder competir en costes en casa. Elon Musk mira más allá de los riesgos geopolíticos y anuncia una segunda fábrica de Tesla en China. Incluso muchas marcas occidentales están directamente optando, no tanto por competir, sino por aliarse con las empresas chinas simplemente para poder cumplir con las regulaciones medioambientales de Bruselas. Por ejemplo, Volkswagen ha llegado a forjar una alianza con SAIC, la empresa china que comercializa los coches SMG. Y eso tan solo para poder cumplir los objetivos de emisiones de CO2 de Bruselas entre 2020 y 2022. Es decir, que de repente se está abriendo las puertas a la competencia china de par en par. Y se está haciendo gracias a las nuevas regulaciones, no a la libre competencia. Pero, con todo, el mayor problema es el enorme peso que ya hemos visto que tiene la industria del automóvil en Europa. Es otra de las grandes amenazas que se cierren sobre el viejo continente. Podemos estar a las puertas de la desaparición de una parte significativa del tejido industrial europeo. Y la pregunta es, ¿tiene todo esto solución? Pues bien, vamos a verlo. Muchos de los que nos estáis viendo estaréis pensando en dos posibles soluciones a todo este desavisado. La primera puede ser la más obvia, que de la noche a la mañana Bruselas suavice las regulaciones y dé más tiempo a la industria europea del motor para poder adaptarse. Sin embargo, eso es poco probable. La segunda solución, en la que ya puede que hayáis pensado, es en poner aranceles muy altos a los coches chinos para que los europeos puedan seguir siendo competitivos. Claro que esto tampoco sería una buena noticia. El aumento de los aranceles para penalizar los coches chinos perjudicaría principalmente a los consumidores. Estos tendrían que pagar más por los mismos coches que las propias autoridades comunitarias que se están forzando a comprar a golpe de restricciones e impuestos sobre los coches de combustión. Y no solo eso, la imposición de aranceles más altos a los coches chinos podría tener consecuencias nefastas, tanto económicas como políticas. Por un lado, China muy probablemente respondería con aranceles más altos para los coches europeos, lo cual genera pánico en los fabricantes alemanes, cuyo principal mercado extranjero es precisamente China. De hecho, hay toda una guerra entre Francia y Alemania por este asunto. Porque los franceses, que apenas venden nada en China, quieren subir los aranceles. Mientras que los alemanes no quieren ni oír hablar de esa posibilidad. Los fabricantes de automóviles franceses pueden decir lo que otros piensan por su mínima exposición al mercado chino. Los alemanes tienen la boca tapada porque están petrificados por la posibilidad de represalias de su gallina de los huevos de oro, en la que están fuertemente o ahora incluso peligrosamente expuestos. Mercedes tiene su fábrica más grande en China. Sería estúpido comenzar una guerra comercial con China porque los chinos tomarían contramedidas. Otra solución podría pasar por copiar a Estados Unidos. Pero ¿Qué han hecho en Washington? Pues bien, dejando a un lado el pequeño detalle de que en Estados Unidos el arancel a los coches chinos es del 27,5% y no del 10% como es en Europa, lo que han hecho los americanos es directamente no financiar estos coches con dinero público. Y es que veréis, en Europa cualquiera que se compre un coche eléctrico, sin importar su procedencia, recibe importantes ayudas en forma de subvenciones directas o desgrabaciones fiscales. Sin embargo, con la ley de reducción de la inflación y la ley de inversiones en infraestructura y empleos, en Estados Unidos las ayudas a la compra de coches eléctricos están restringidas. Solo los coches ensamblados en territorio estadounidense son elegibles para las ayudas. Y los que no lo son, pues en fin, se quedan prácticamente fuera del mercado más lucrativo del mundo. Y eso es lo que explica Noticias como esta. 210.000 millones de dólares en inversiones anunciadas para la fabricación de vehículos eléctricos se dirigen a los Estados Unidos. Los fabricantes de automóviles locales no solo necesitarán obtener los componentes de la batería más cerca de casa, sino que las marcas de automóviles extranjeras que dependan en gran medida de las ventas en los Estados Unidos, como Volkswagen, Mercedes, Toyota y Hyundai, también deberán cambiar su cadena de suministro de Europa y Asia a América del Norte para seguir siendo competitivos en el mercado y obtener los beneficios del incentivo de desgrabación fiscal. Y sí, ya sé lo que estés pensando. Esto es una forma descarada de proteccionismo. No os falta razón. Las ambiciosas regulaciones europeas están poniendo la industria de la automoción contra las cuerdas. Y hoy por hoy, ninguna solución parece buena. Suele ocurrir que crear problemas sea mucho más fácil que solucionarlos. Pero, llegaos hasta aquí y teniendo en cuenta estas posibilidades puestas sobre la mesa por políticos, expertos y gobiernos de todo el mundo, la pregunta ahora es para todos vosotros. ¿Qué os parece que en lugar de cuidar a su principal industria productiva y avanzada, la Unión Europea le esté poniendo todas las zancadillas posibles? ¿Creéis que se debería dar marcha atrás en las restricciones y fuertes regulaciones al coche de combustión? ¿Podría la tierra de Mercedes-Benz, BMW, Renault o Ferrari terminar inundada de coches eléctricos chinos? Dejanos tus impresiones aquí abajo en los comentarios. Y recuerda que, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualEconomics si es que aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.